Buenos días viajeros, estamos aquí en la ciudad de Roma y vamos a hacer una de las actividades más importantes aquí cuando vengan a Roma, pues vamos al Vaticano que es el país más pequeño de Europa y es una de las actividades más importantes que tienen que hacer, nosotros lo contratamos por Head Your Guide, obviamente lo contratamos un tour en español, hay tour en español en varios idiomas y agarramos el español, no me acuerdo cuánto nos costó pero es muy importante que compren las entradas por internet porque aquí las filas son enormes y vamos con el guía y todo y hay tres cosas que debemos de hacer cuando vengas aquí al Vaticano que tienes que conocer que es la plaza de San Pedro, la basílica de San Pedro y los museos vaticanos, entonces los museos vaticanos es lo que vamos a hacer ahorita ya con nuestro guía, pues vámonos, vamos a darle ya venimos caminando, si no compras tu boleto, ahí, allá está la fila, que la gente que no compró su boleto entonces por eso es muy recomendable comprar sus boletos en internet, vea toda la fila, por no comprar los boletos pero 42 metros y cuánto pesa aproximadamente unas 30 mil toneladas entonces estamos de frente a la cúpula más grande de la vía láctea que quiere decir que después de ésta no existe ninguna superior a ella quiere decir que es la cúpula de mayor dimensión y bueno una de las más importantes porque abajo quién está, la tumba del príncipe de los apóstoles, la tumba de Pedro, que quiere decir que la iglesia realiza una megalóntica cúpula de estas dimensiones por darle honor al príncipe de los apóstoles y al amigo de Jesucristo que fue Pedro, entonces quién la va a hacer, Miguel Ángel Bonarón, Miguelito era pintor, escultor y arquitecto de pantalones, súper demostrado porque mírala ahí todavía en pie, sabe cuántos terremotos cambios de políticos, lluvias, ciclones, ahí está, paradigma, entonces si vemos algún parecido porque al Capitolio de Washington, San Paul en Londres, Capitolio de La Habana, quién fue primero, Miguel Ángel entonces los demás que son copias de la obra maestra que tienen de frente de Miguel Ángel agua potable, agua potable, agua potable, agua potable, claro amor mío, aquí se bebe todo, no se gasten un duro en un agua, el agua roma toda es potable, toda, el agua roma toda es potable aquí vamos aquí al patio, donde sean las fiestas y ceremonias muy importantes de mi papá la capilla Sistina, esta foto general que vemos aquí, que vamos a mostrar que son tres paneles, uno, dos y tres, entonces la capilla tendrá tres momentos cronológicos primer momento son las paredes, 1483, Papa Sisto IV del Roble inaugurará la capilla Sistina quiere decir que a finales del 400 se va a inaugurar esta maravilla que el Papa Sisto IV la construye, por eso se llama Sistina ¿no? ¿cómo se llama el Papa? Sisto IV, entonces capilla Sistina a la izquierda y a la derecha tenemos las paredes, primer panel, parte superior, segundo panel, la génesis pintada por Miguel Ángel y vemos que al centro está exactamente esta obra que está aquí, que es el juicio final de Miguel Ángel entonces, uno, dos y tres, uno, dos y tres, significa que la vida de Moisés y el Antiguo Testamento va a estar en la pared de la izquierda que vamos a tener aquí, Moisés que va al monte de Sinaíta a buscar las tablas de la ley se ve aquí Moisés que salta al Mar Rojo, salva a su pueblo y aquí se ve el faraón que sucumbe en las aguas blu, 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 blu aquí que tenemos las siete pruebas de Moisés tenemos Moisés que conduce a su pueblo en el Egipto, tenemos Moisés que castiga severamente Coredata en Yavirón y los últimos momentos de Moisés, Moisés habla con el pueblo, entrega el bastón a Josué muere, paraíso, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pared izquierda, pared derecha, tenemos la vida de Jesucristo que tenemos aquí, facilísimo, bautismo de Cristo en el río de Gordán tentación, las tentaciones, tenemos aquí Cristo que le da, nomina a los dos primeros apóstoles ¿quiénes serán los dos primeros? Pedro y... Pablo Pedro y... Juan, Pedro y... Andrés el hermano, todos quedan en familia Pedro y Andrés, presidente y vicepresidente que tenemos aquí, el sermón de la montaña, que tenemos abajo Cristo que le da las llaves a Pedro tú serás el que abrirás las puertas de los cielos y tú serás la piedra sobre la cual edificaremos la iglesia, que tenemos ahí una iglesia, abajo estamos en Italia, ¿no? la última cena se come, mucha comida, ¿qué quiere decir? se bota, demasiado Cristo, los apóstoles y fuera de la última cena ¿quién está sentado? Judas Escariote entonces ese señor es el traidor, estilo florentino de representar la última cena Leonardo no la hará así, porque Leonardo va a pintar su última cena no en el 1483 como esta sino en el 1495, años después, quiere decir que va a hacer alguna reestructuración a esta última cena que está un poquito retrasadita ¿qué quiere decir que aquí las figuras son bonitas y todo, pero son rígidas? en Leonardo no, en Leonardo le da movimiento, le da acción, le da dramatismo todo esto son tres años de realización, ¿quién pintó esto? Miguel Ángel no, Miguel Ángel es Miguelito, tiene ocho años de edad en el 1483 tirando piedra en Florencia quiere decir que ¿quién va a pintar esto? Guirlandaio, Botticelli, Fiero Perugino, Viaggio de Antonio, Cosimo Rosselli, Bartolomeo de la Gata, que es el top de la pintura italiana que va a venir a Roma y va a pintar solo las paredes para el Papa Sisto IV del Roble ¿entendimos? Sisto contentísimo, quince de agosto, siete y media, ocho de la noche Champán, inaugura su Capilla Sistina, ¿qué pasó? Morirá un año después como casi siempre, tú sabes, ¿no? Para ver esta obra, ¿y dónde está ese Adán maravilloso? Al centro del techo de la Capilla Sistina quiere decir que allá son las paredes y esto que es la bóveda, el techo de la Capilla Sistina entonces ¿qué cosa representa? Facilísimo, tres conceptos, al centro que está la Génesis Dios separa la luz de las tinieblas, Dios creó los astros, sol, luna y planta Dios creó y separó el cielo de las aguas, Dios creó Adán ¿eh? Perfecto el muchacho, ¿eh? ¿O no? Dos, tres Tiene un defectico, pero bueno, fue el primero, ya lo sabemos, ¿no? No, no es fácil eso, quita, quita esto, ¿eh? Era un poco defecto, pero bueno, fue el primero, Eva ni siquiera sufrió porque no tenía ni cómo comparar quiere decir que estaba súper contenta, feliz y contenta, no tenía comparación, no era Evita, no hay nada ni Youtube, nada, quiere decir que está súper contenta Crearon Adán, crearon Evita, Evita súper contenta, los dos se iban de maravilla, Dios se da cuenta tiene las cámaras, tipo el grande fratello, ¿no? El grande y decide de llevarlos en paraíso, los lleva al paraíso, pero aquí Miguel Ángel que hace, separa los dos momentos paraíso, tierra, entonces al centro está el árbol del pecado, el árbol del pecado que tiene, la serpientica y esa serpientica, ¿qué hace? Le da al fruto Evita, Evita lo muerde, le dice, papi, prueba Esto es una fruta, ¿no? Lo que estábamos comiendo antes de bromeamos, tenemos todo aquí, dice, no, este es superior, prueba, prueba, esto es una locura Chao De Dubái, Río de Janeiro, la favela, quería decir que salieran de aquí de Dubái Con aire acondicionado, ¿eh? Seis estrellas, Río de Janeiro es dura, ¿eh? No hay ni agua Ahora, ¿qué pasó aquí, señores? Que aquí se ve el sufrimiento, entonces Miguel Ángel representa a Adán y Eva jóvenes con 20, aquí tienen mi edad 50 que significa que aquí se ve el sufrimiento, la tristeza, la garruga de Adán ¿Qué sigue después? El diluvio universal, el arca de Noé, ¿qué tenemos aquí? La super arca de Noé, salvó la humanidad Entonces, Génesis, Big Bang, Adán, Eva, los votaron, ¿y qué vino después en el planeta? El diluvio universal ¿Qué faltará en el techo de la capilla? Facilísimo Siete hombres y cinco mujeres, profeta, civila, profeta, civila, profeta, civila, uno frente a los otros ¿Quiénes son? Zacarías, Jeremías, Joel, Jonás, Daniel, Isaías, la líbica, la défica, la cumea, la eritia, la pérsica, ¿eh? Pero tranquilo, para eso se paga el guía, ¿no? Relax, relax Cuando lleguen a la capilla de Sistina y estén mirando el techo, lo único que tienen que hacer es mirar abajo ¿Qué dice ahí? El nombre del figurón Miguel Ángel ¿Qué es Miguel Ángel? Dice Jeremías, esa cámara tiene problemas con el lecho Jeremías, y aquí, Dérmica, y aquí, Daniel, Pumea, Isaías, Saquería y Jonás, el del pececito Tres días y tres noches dentro de la barriga, avión sígeno, ¿eh? Sí Tenemos ya la Génesis, tenemos el diluvio y que tenemos los profetas y las civilas Siete hombres, cinco mujeres ¿Qué tenemos en los triángulos? Papá, mamá y niños Y si yo veo en YouTube una foto de papá, mamá y niños, ¿qué cosa es? Familia Familia ¿Pero qué familia es la sagrada? No La sagrada es sólo José, María y el niño Jesús ¿Cuántas familias aquí? ¡Uh! O están clonadas o algo pasó ¿Qué quiere decir? Que estos no son las sagradas, son los antepasados de Cristo Los tatarabuelos de José, los tatarabuelos de María y después fue que vino José, María y el niño Jesús Quiere decir que aquí están los familiares que también tienen los nombres en los cartelones No se rompan la cabeza No se rompan la cabeza Están de vacaciones Miran hasta arriba y dicen Ah, mira mami Mira Sados Mira este techo Todo lo que ha sucedido cronológicamente en la historia de la humanidad Antes de nacer Jesucristo Antes de Cristo Por ende, Cristo está pintado en el techo No 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 ha nacido todavía Quiere decir que aquí está representado Génesis Big Bang Adán Eva los votaron Que vino después del diluvio Después que surgieron Profetas civiles, profetas civiles, profetas civiles Y después llegaron los tatarabuelos Antepasados de Cristo Después llegó Jesús Que no está pintado Porque no ha nacido Entendimos el techo Facilísimo Tres conceptos Cómo pinta Miguel Ángel este techo paradito en pie Que quiere decir que Miguel Ángel se para 4 años a 20 metros de altura Porque la capilla cuánto mide? 40 por 13 por 20 Enorme Quiere decir que Miguel está parado en pie pintando como un boba y 4 años Para poder lograr esta belleza Que quiere decir señores Que se hace en pie Película gringa Que venga Miguelito Acostado Eso La pueden botar en el primer latoncito de plástica Porque ahora se está separando todo Húmedo Papelito Plástica Metal La vamos a botar en el piso Película la hacen así Muy refinadamente Y la tiran en el plástico El DVD Nunca se acostó Porque miren aquí Y el otro motivo es Adán Que no era tan defectuoso como decíamos Porque si este muchacho en realidad ¿Saben cuánto mide ese Adán? 2 metros y 25 centímetros Quiere decir que si encontramos un Adán de 2 metros y 25 Cuando se despierte el muchacho Zapatos grandes Eh Yo creo que mide más de 45 Entendimos No era tan defectuoso 1508 y termina en el 1512 O es su platero Y se va a donde a Florencia Su ciudad natal 1512 Prima clase Florencia Y en Florencia viene llamado por el tercer papa de la capilla Ya no he mencionado este Pero el primero fue Sisto Segundo fue Julio Sobrino de Sisto Son familia O sea el que construyó la capilla Que el que pintó el techo Son familia Sisto es el tío de Julio Segundo Papa del Renacimiento Pero este no tiene que ver nada Siendo también papa del Renacimiento Pablo Terzo pero no son familia Ese señor que venga y dice ¿Cómo que es el papa de Pedro? Sí, es San Pedro Cara de papa Cuerpo de Pedro ¿Ok? Quiere decir que Miguel Ángel pinta ¿A quién? A la lana del rey ¿Ya? La lana del rey Me gusta la canción Lo sé Pero a mí me relaja Me pone a dormir Aquí El grande juicio final Juicio final ¿Qué? El final de los tiempos Y este El inicio Entonces que tenemos De la A a la Z Del Alfa a la Omega Cristo, María, Santos y Apóstoles ¿Qué está haciendo el jefe de los apóstoles? Le da la llave ¿A quién? Al jefe ¿Y qué hace el jefe? ¿Mmm? 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 ¿Qué quiere decir? Que aquí Está haciendo un gesto Esto no lo grabé Porque voy a decir cosas aquí Que no se puede No se pueden decir mucho Si alza la mano ¿Dónde van estos muchachos? ¿Mmm? Al cielo Al cielo Y si bajo la mano Los condeno ¿Dónde? Al purgatorio Y al infierno Entonces sentimos el cuadro Paraíso con los jefes Abajo Planeta Tierra Purgatorio Infierno Cristo inicia el juicio final ¿Y cómo hace? Disculpe Un plátano No es fácil Un plátano no es fácil No es bueno Pero tienes un misterio Llegará Cristo Con sus manos justicieras Buscando vivos Y muertos Pecadores Y no pecadores Y su reino No tendrá fin Con la mano derecha Despertará los muertos Los muertos Reencarnan Y ayudados Por los ángeles Del derecho Un cuchillo Y en la mano izquierda Su propia piel Entonces ese hombre muere Despellejado vivo ¿Hasta ahí estamos? Sí ¿Cómo es el santo calvo Con barba? ¿Cómo es la piel? Sin barba Sin barba Y tiene pelo Entonces Miguel Ángel Después de seis largos años Pintando esto ¿Se va a equivocar? No No creo No sé si se han dado cuenta De la perfección De esa anatomía De esa figura Son perfectas Entonces señores Que tenemos aquí Una obra maestra Porque ese hombre ¿Quién es? Autorretrato De Miguel Ángel Bonarote Self portrayals Miguel Ángel Bonarote Entonces esa cara Que está en ese pellejito ¿Quién es? Miguel Ángel Bonarote El autorretrato Concepto de renacimiento ¿Cuál es? El hombre El protagonista ¿Tan vestida la figura? Mmm... No tanto En pelota Entonces son tres ciertas Y en el techo Cien Y cien Más trescientos Creo que son cuatrocientas figuras desnudas ¿Qué pensaban? Que era solo Adán Para eso se paga el guía Son cien Más trescientas Cuatrocientas figuras desnudas En el centro del cristianismo En el mundo ¿Qué quiere decir? Que no lo hizo por desprecio Ni por nada Es que simplemente Era el momento histórico Del renacimiento Y el hombre es el protagonista El eje central de todo Hasta de la economía Cambiará todo Con el renacimiento El hombre regresará a ser protagonista ¿Qué cosa es la capilla? Cistina Izquierda Moisés Derecha Jesucristo Techo Génesis Y al centro El juicio final Donde dicen que llegará Cristo por sus manos, por sus cielos Arqueológico Arqueológico Los pavones o pavos reales que simbolizarán eternidad ¿Qué cosa es un pavo real? Carne incorrupta para la eternidad Y la pluma de un pavo real ¿Cuántos colores tienen? Infinito Entonces, infinita es la vida del emperador Estos pavos reales estaban acompañando el sarcófago majestuoso del emperador Adriano La entrada de los antiguos palacios del papa Que significa que vamos a entrar Van a ver esta decoración particular La famosa pintura es grotesca Y van a ver sobre todo un enjambre de personas Pero bueno, la culpa no es mía del portero El portero deja entrar en la discoteca Tiene capacidad para mil Y deja entrar cinco mil Es obvio que se sucede Cuando descubren esta escultura Que es la más importante de todas Se llama laucote Foto, 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 tiktok y youtube ¿Por qué? Porque si no nacen la foto a esto No llegará nunca a los escultores Esculpida por quien? Atanadoro, polidoro y agesangro Y número tres, casa de quien? Chichor panadero Que vende chicharrita en la esquina del barrio O casa del emperador Casa del emperador Entonces con esos tres datos ¿Cuánto cuesta la escultura? Muchísima plata Nos vamos los 27 de vacaciones Pero con el número cuatro Nos vamos los 27 de vacaciones Por 27 generaciones Multiplicados son 270 años de vacaciones Dos siglos y 70 años Significa que prácticamente No tiene precio la escultura ¿Por qué? Porque desaparece Cae el imperio romano Viene el medio evo Y después que viene el renacimiento ¿Y quién es el papa en el 1506? Julio II ¿Quién está en Roma en el 1506? Miguel Ángel Bonarote Entonces señores Dos campesinos Por casualidad escarbando la tierra Aparece la escultura El papa no sabe La compra Y la trae aquí A este patio Entonces señores Desde 1506 la escultura está aquí Y la curiosidad ¿Cuándo pintó Miguel Ángel su capilla existía? Miguel 8 Si esto aparece en el 6 Y pintan en la capilla en el 8 ¿Qué cosa tiene que ver esto con Miguel Ángel? Todo Porque creo que la escultura Es desnuda o vestida Es en pelota Las pinturas de Miguel Ángel Entonces no existiría el Adán desnudo en el techo de la capilla Si la opción aparece en el 1506 Música 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 Está pintado el prensa de José, cuando una emperatriz como Susan Sarandon estaba tranquilamente pintada. Le hacían un realismo talmente tanto a la escultura que parecía real. Lo que ven en las películas, con las esculturas así en mármol, el director ahorro un poquito el escenario. Al centro que tenemos el escudo del Papa, Chile, qué cosa es ese azul, dime, lápiz, 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 lápiz. Aquí tenemos la más importante, la resurrección de Cristo. Entonces te vas a poner aquí, miras directamente esa escultura, le das un poco de zoom para que veas a Cristo. Y van a ver cómo Cristo nos sigue con la vista. ¿Qué quiere decir? Caminamos, miramos directamente las ojos de Cristo. Vamos a ver si Cristo termina y te sigue donde quieras que te pare. ¿Qué significa? Que la Mona Lisa que está en el Louvre se mueve 45 grados. ¿Y esta cuánto? 180. ¿Cuál tiene más valor? Creo que esta con el perdón de Leonardo que lo ha. También verán esta, la cena de Maus, la mesa completamente utilizada. ¿Qué es la mesa? ¿Qué es la mesa? ¿Cómo se transforma la mesa? ¿Qué es recta? La mesa ahora está recta y Jesucristo está perfecto mirándonos para los pies? Sí, creo que sí. ¿Tiene la mesa? Estamos en la sala mágica constante de todo el Vaticano. ¿Cuántos miles de la sala? Tres veces la capilla. La gente que es venida la primera vez se da cuenta y dice, oh, la capilla, este techo es maravilloso. Pero cuando caminan dos metros de Adán y Eva no hay rastro por todo eso. Entonces no es la capilla. ¿Cuál es? Dice allá a la izquierda, sala de la carta geográfica con mapas. Entonces aquí tenemos una sala entera que representa la entera mapografía de la Italia. Dice allá a la izquierda, sala de la carta geográfica con mapas. Me voy a quedar para hacer el video. Escuchen atentamente. ¿Cuánto mide la iglesia? Dos campos de fútbol. ¿Qué quiere decir? Que mide dos campos por 156. ¿Qué significa? Que si tienes a tu mujer en la derecha y te gusta la capilla de la izquierda, si caminas son 150. Si regresas, 300. ¿Entendemos cómo quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que les aconseja vuestro guía que hagan el recorrido muy bien organizadito. Que empiecen de la derecha, giren, giren y van hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque si brincan, la basílica son 300 metros, 150 de ida y 150 de regreso. Si llegan al fondo y se perdieron y vieron para atrás, son 400 metros. 200 de ida y 200 de regreso. No estamos hablando de una iglesia del barrio de 35 metros. Estamos hablando de un tronco de iglesia de dos campos de fútbol. La derecha que tenemos, la piedad de Miguel Ángel. Quiere decir que es imperdible, empiecen por la derecha, va a estar la piedad, la escultura bellísima de la piedad. Después que viene, segunda capilla, San Juan Pablo II, el Papa, la tumba de San Juan Pablo II. Bueno, ¿miraron la fila o no? Mira para atrás. ¿A dónde llega? No. Firma la fila, mira. Sí, déjelo, sí. Mira para que hacer, cuente. Mira dónde empieza, dónde está la fuente. Gira toda la columna, pasa por la escultura, gira, 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 gira y entran aquí. Y aunque lo comen por internet. No que internet, esto es gratis. Ese es el problema de la fila. Que la entrada es gratis. Ah. Mira. ¿Sabe cuántas horas son ahí? Dos horas y media. Después llegan al metal, la camarita, pasa para atrás, pierde 10 minutos. Pa, 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 pasa para atrás. Te deja pasar, no te deja pasar. Porque la frontera, ahora viene aquí el metal detector. Después entras matado de dos horas y media a la iglesia. Lo mínimo que quieres ver es la piedad, Miguel Ángel. ¿Quieres una pizza y una pasta? Dice, no, no, yo no entro. Dice, papi, hicimos dos horas y media. Dice, bueno, ya. Vámonos. Entran adentro a la iglesia. Piedad. Juan Pablo. Llegan al Santísimo Sacramento. ¿Qué tienen al fondo? Juan 23 durmiendo como si fuera la cenicienta. Una tumba transparente de cristal. Después, ¿qué va a venir? La tumba de Pedro, abajo de la cúpula. La tumba de Pedro, la más importante, está abajo de la cúpula. Un bar taquino bellísimo de Bernini. ¿Cómo voy a bajar a ver la tumba de Pedro? ¿Cómo bajo si no hay una escalera? Ah, ahí se acuerdan del guía. ¿Qué van a hacer? Abajo de la cúpula hay cuatro enormes esculturas. Una de esas cuatro esculturas es San Andrés, que está a la izquierda. Quiere decir que San Andrés fue el hermano de Pedro que viene crucificado a X. Quiere decir que abajo de esa X de madera está el misterio. Ahí va, está la escalera de Caracol, que va a bajar a las grotas del Vaticano, donde están las tumbas de los papas, donde está Benedito y donde está la tumba de Pedro. Y ahí pueden bajar gratuitamente, aquí todo es gratis. El agua en el patio, después que sacan a las tumbas van a salir en el patio. Está el souvenir, cómprense el rosario, la cosita. ¿Ok? Vienen hasta las siete de la noche. ¡Venimos saliendo aquí de la Basílica de San Pedro, y aquí les voy a enseñar a la Guardia Suiza! Que es la guardia que utilizan, están los policías de la Guardia Suiza. Pues ya salimos aquí, y estamos aquí afuera de la Plaza de San Pedro. Y arriba, no sé si se alcancen a ver, hay estatuas que son de todos los santos. Son 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de Bernini. Es realmente impresionante esta Plaza de San Pedro. Aquí en el centro de la plaza destaca el obelisco, que es el que está aquí atrás de mí. Y las dos fuentes que ahorita les voy a enseñar. Este obelisco mide como 25 metros de alto, y fue llevado de Roma, no, fue llevado a Roma, de Egipto en 1586. Y una de esas dos fuentes que están allá, una, esta es una fuente, y atrás del obelisco hay otra fuente, una la hizo Bernini. Y obviamente todas las estatuas de todos los santos, y la famosísima Basílica de San Pedro. Bueno, ya terminamos el día de hoy por el tour de los Museos Vaticano, de la Basílica de San Pedro, y de la Plaza de San Pedro. Espero que les haya gustado el video, acuérdense de comprar su boleto por internet, o yo digo que mejor contraten ahí su tour, y guían español. Entonces, está muy padre porque te ahorras unas filas tremendas. Bueno, hasta luego, y hasta la próxima, y ojalá les haya gustado el video. Saludos. Saludos.